Juez celebró penúltima audiencia en el caso Hogar Seguro Virgen de la Asunción antes del descanso de Semana Santa. En el Tribunal Séptimo Penal se continúa discutiendo la posible responsabilidad penal de ocho acusados por el fallecimiento de 41 niñas y adolescentes y 15 más heridas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción en el 2017. Varios peritos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF han declarado ante la juez Ingrid Cifuentes explicando el resultado de las necropsias, las cuales han establecido la causa de la muerte de las menores. El juicio fue abrazado para el lunes santo 25 de marzo a las ocho de la mañana con 30 minutos. A la fecha se han celebrado 16 audiencias judiciales. Informes arrojaron que las 15 menores sobrevivientes al incendio recibieron tratamiento psicológico para superar las heridas que sufrieron en sus cuerpos. Los procesados enfrentan a la justicia por los delitos de homicidio culposo, maltrato contra personas menores de edad, lesiones culposas, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad.